saludos mis amigos de youtube y aquí estamos en otro vídeo para ustedes y estamos desde dentro de un jk que cuando yo ahora mismo voltee la cámara del otro lado todo el mundo va a saber digo los que me siguen bien chévere en youtube acuérdense que lo mío es como como una serie no te puedes perder un vídeo para seguir manteniendo del día con los demás así que los que de verdad me siguen van a poder ver en que yo ando y van a saber rápido así que vamos a voltear la cámara y vamos a enseñarles este y bueno ya andamos en el chiste de la bailarina y tenemos vamos a poner la bailarina baila lo voy a ponerla bailar pero tenemos bailando y vamos ahora mismo y que estoy haciendo yo en este jeep bueno les voy a contar que ya le llegó la hora de que guardi off road el grupo le ponga sus manos encima y que vamos a hacer vamos a hacer un tremendo cambio extremo pero te estoy hablando de que extremo a la máxima potencia en este jeep pero antes de que se haga el cambio extremo ya ustedes en el vídeo anterior de este jeep lo vieron por fuera y todas esas cosas pero yo quiero llevarlo a la pista que está aquí frente a la tienda ya que nunca he subido un vehículo totalmente stock y vamos a ver lo que es capaz el tipo de hacer lo que no puede hacer y cuando yo lo termine vamos a ver la diferencia así que vamos ahora mismo a detenernos vamos a poner los 4 x 4 y vamos a subir por ahí para arriba que es donde siempre subimos o donde siempre subimos y vamos a ver lo que es capaz este jeep bueno gente les quiero informar lo que le tenían al guía y todo para poder darle curva como si fuera un vehículo como si fuera un troco un camión bueno gente les quiero informar algo tenemos un problema grave mírenlo aquí no tenemos los 4 x 4 funcionando quiere decir que yo voy a intentar subir la cuesta en 2 x 4 el jeep va a subir patinando goma por arriba y cuando llegue arriba les voy a poder enseñar el jeep y varias cosas pero no voy a poder hacer lo que yo quería vamos a ver si puedo meter la mano de casualidad y ver si fue arriba o si fue por debajo pero ya allí está bien caliente por debajo y a ver que para que se enfríe un poco así que vamos a intentar a ver si yo logro subir el jeep en 2 x 4 bueno vamos a ponerlo en reversa escucha escucha no si esto es un camión lo que le falta es la tumba a la parte de atrás para echarle tierra y entregar pero esto va a quedar de madre gente de madre va a quedar este y ya que ustedes vean cuando termine con esto vamos a darle un poco para atrás para coger un poquito de impulso voy a intentar subir no voy tampoco a ser la madre por subir pero si sube bien y si no pues no sé si viene para la tienda intenté poner 4 x 4 y por vivirá para atrás o si ya pues me quito de lo que pensaba hacer así que vamos a ver qué sucede vamos allá a ver gente una buena oportunidad para grabarle el sistema de tracción del jeep está haciendo que yo suba pero ven ahí activándose él va aprendiendo sé y apagando y él sabe que goma frenar y que goma a ponerla a chillar pero con lo que veo no me estoy moviendo vamos a ver si logro moverme un poquito no no puedo oye que chavienda vamos a vamos a ver qué puedo hacer tengo andrés allá así que no puede seguir grabando yo voy a ver ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video de todo lo que vamos a hacer aquí lujo de detalle de todo porque ya tengo el el 85% de las piezas las tengo en la tienda y lo demás me llega esta semana y a finales así que le llegó la hora y vamos a explicarle lo que vamos a pasar aquí con esta ida y lo que vamos a hacer aquí y lo que vamos a hacer aquí sonido de detalle ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, gente, aquí estamos en la parte de arriba de la montaña, en donde nosotros tenemos los obstáculos y todo eso. Desgraciadamente, vuelvo y repito, el Jeep tiene el sistema del cable del 4x4 de la caja de transferencia hacia la palanca, está desconectada. Voy a aprovechar que en este Jeep les voy a estar haciendo, ya tenemos un video de cuando se compró en la casa del señor, ¿verdad? Tenemos este segundo video que les voy a hablar de todo lo que le vamos a hacer y ustedes van a poder, van a escuchar lo que yo voy a decirles, pero no van a poder ver nada hasta que entonces vean el video de las instalaciones que vamos a hacer. Lo más seguro, como es tanta cosa, les haga dos videos de instalaciones y un video final, haciendo todo lo que se supone que hiciéramos ahora y el Jeep va a ser capaz de hacerlo todo. Oye, una pena que no pude tratar de hacer lo que yo quería con los 4x4, porque yo quería que ustedes vieran el nivel de dificultad de los obstáculos que están aquí en un Jeep de fábrica. No se me había dado nunca, ¿ves? Y si se encajaba en algún lado, no importaba, lo jalaba con el Jeep azul, para eso fue que lo traímos, porque de verdad, como le voy a quitar todo, pues no me interesaba que algo pasara, que algo se rompiera, ni esas cosas. Así que pues, sin más preámbulos, vamos a enseñarles a ustedes todo lo que vamos a estar haciendo en este Jeep. Voy a aprovechar que estoy al frente del Jeep. Para que sepan, la gente de Puerto Rico, quiero dejarles saber que todo lo que aquí se va a quitar, todo va a estar a la venta. Muchísimas cosas, el bombercito del frente, vamos a venderlo barato. Tiene estas luces que son marca KC, según veo aquí la tapa de la bombilla. En verdad no sé si sean KC, puede que sea solamente el cover. Tiene esas dos que están ahí, tiene esa cosita de arriba, un Jeep de esos que son, de personas mayores, que no les interesa tanto esos lujos, pero quieren tener sus luces para alumbrar. Esto se va a vender barato, todas estas luces se van. El winche no se va a vender porque siempre lo dejaron aquí dentro y está bastante conservadito. Los fleas se van a ir, los estribos se van, bomper trasero se va, los aros, las gomitas, lo que queda de ellas, con todo y aro se van. Ya el Dana 30 y 44, eso ya está comprometido totalmente. Vamos con diferenciales de Rubicón, Dana 44, delantero y trasero. La capota blandita que vieron se va también y voy a ver si puedo conseguir una capota dura. Bueno, vamos a hacer un cambio totalmente increíble. Por dentro tengo que, la misión es dejarlo como un Jeep normal totalmente. Quitar todos esos muñecos que tiene ahí, esos carritos, ponerlo todo perfectamente, que el Jeep parezca que no era este. Y claro, cada cual tiene sus gustos. No estoy diciendo que el Jeep esté un mal gusto, pero este era el gusto que le gustaba. Diablo, que es mucho gusto, ¿verdad? A la persona que era el dueño de él, que era una persona mayor. Pero, ahora, es un cliente que lo que quiere es ir para el monte. Y él me dijo a mí, Guardi, yo lo que quiero es ir contigo para el monte. Quiero ir a todos los niveles y quiero que mi Jeep esté perfecto desde el bumper de frente hasta el bumper de atrás. Y eso es lo que yo voy a hacer con esta máquina. Cosa de que él pueda correr conmigo cualquier ruta aquí en Puerto Rico. Puede ir a la República Dominicana, si quiere ir conmigo allá, a hacer overland o a escrambiar. O también a Moab. Que lo más seguro en el 2021 lo veo enfiebrado conmigo para Moab. Porque el Jeep, como no debe, es del 2010. Pues tiene su título de propiedad y lo puede sacar de Puerto Rico. Así que, para que sepan, en este Jeep vamos a montar, ya dije, diferenciales de Dana 44 delantero y trasero. Vamos a hacer conversión aquí de frenos grandes Terraflex con el kit de ocho tuercas. ¿Verdad? Vamos a montar aro Verloc de la marca KMC. Vamos a montar gomas 39.5 por 15.50 de ancho y aro 17 en TCL. Muy parecida a esa mía, lo único que es la TCL tradicional, lo que se llama VIAZ. No tiene ese diseño por el lado. Y es 39.5. La TCL que viene en 40 es la que se llama LTV y yo no la recomiendo para nada. Esa goma vibra demasiado. Y si vieron los videos hace poco que subí de Moab 2017, vieron que nosotros tuvimos que sacarlo de uno de los Jeep que iba para allá y ponerle un asnito. Pero estas que voy a montar, que son las vías, trabajan perfectamente bien. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Vamos a poner los flares super planos pequeñitos de Rosti. Vamos a poner un bumper delantero Rosti Soft Road también. Vamos a poner bumper trasero de Rosti. Vamos a poner los paneles de por el lado con los tubos como el que tenía el Jeep mío antes. Ese mismo, pero de dos puertas. Los rockers de los lados, estribos, bueno, todo. No se imaginan. Vamos a poner suspensión 3.25 Rosti Long Arm con las 39.5. Lo bueno es que esa suspensión 3.25, no se equivoquen, en dos puertas crea una altura de casi 4 pulgadas. Porque el Jeep es más liviano que el 4 puertas. En el 4 puertas levanta las 3 pulgadas y media, 3 pulgadas y cuarto, perfecta. Pero en este se va entre 4 y casi 4 y media. Y por eso es que voy a poder poner las gomas grandes. Y claro, los flares que van a ver son super pequeñitos. Y me van a dar el espacio que yo necesito para ese tamaño de goma. Vamos a poner relación 5.13 de Nitro Gear también. Y como si fuera poco, para que el 3.8 pueda mover todo eso, pero con mucha fuerza, un RIP Supercharger va a estar puesto aquí, que ya lo ordenamos. La gente de RIP me lo va a enviar mañana para Puerto Rico. Imagino yo que ya el viernes lo tengo aquí. Así que esto es un gran proyecto. Voy a enseñarles ahora un poquito más a vueltas redondas para que se acuerden de lo que era este jeepito. Y quise estacionar el azul ahí por la sencilla razón para que se vea un jeep super modificado y uno prácticamente, podemos hablar que es stock. Pero voy a hacer la misma foto con el jeep azul ahí y cuando este esté modificado para que se vea bien chévere. Aquí le va a parecer un fisiculturista alto y bien fuerte y este va a parecer un fisiculturista bajito y bien fuerte. Pero no es porque va a ser bajito, es porque es pequeño. Así que vamos allá, le voy a dar la vuelta al jeep, le voy a explicar unas cuantas cositas y terminamos porque pues nos quedamos con las ganas de poder probar la pista con los 4x4. Bueno, y se me olvidó mencionarles que el sistema de curvas que está ahí debajo se va también y vamos a poner uno de Rosti que es de una pulgada y tres cuartos para que esa goma es 39.5 y no tenga que tener ninguna clase de miedo cuando vaya al monte que doble el varillaje. Otra cosa más que vamos a cambiar, le voy a poner sistema de PSC que es el de asistencia. Este jeep no va a tener steering stabilizer, lo que se llama amortiguador de dirección. Va a tener un PSC. No, esto va con todos los power. Y esto es lo que yo me puedo acordar ahora mismo. La pieza que va a ir aquí se llama los rockers. Va a ir debajo protegiendo todo esto. Todo este panel va a estar protegido completo. Esto se va a todo esto. Estos focos también. Ese bumper. La respuesta completamente se va. Esta tablilla que mayormente se rompen por aquí. Ya está rota, ¿verdad? Mírala de aquí. Pero esto lo vamos a eliminar y la vamos a traer hacia el centro aquí. Vamos a eliminar la quinta goma. La capota, como ven, también se va a ir. Tan pronto consigamos la capota dura, que es la que nos gusta más para poder viajar y para no sentirse que alguien pues no va a coger las cosas que están adentro. Esta antenita, yo sé que él quiere que yo le deje el CV, pero la antena voy a tener que reubicársela en un lugar más bonito. La pega, esa se va a quedar ahí porque eso es un buen punto de anclaje. Y vamos a ver el jeep por dentro para los que no lo hayan visto. Lo que pasó fue que no pude activar los 4x4. Está desconectado de aquí dentro. Y eso fue lo que nos mató el no poder hacer el video. Esto que está aquí encima, todo eso lo vamos a eliminar, ¿verdad? Y todos esos stickers y todo eso. Este proyecto se va a empezar esta misma semana durante los días que me están dejando trabajar en la cuarentena, que solamente son dos días a la semana. y vamos a dedicarle lo más que se pueda. Dos personas todo el día dándole para ver si por lo menos en un mes lo tenemos fuera trabajando de dos días semanales. Vamos a ver qué podemos hacer. Estamos hablando que van a ser dos, cuatro, seis. En ocho días yo debo tener este vehículo totalmente preparado y terminado para coger una ruta hasta un nivel 8. Así que, gente, espero que les guste lo que de aquí va a salir. Así que esto es una cosa que cuando usted vaya a comprar un Jeep no simplemente tiene que buscar el más lindo. Lindo lo ponemos nosotros. Usted no se preocupe. Usted lo trae feo y se lo va a llevar muy bonito. Así que vamos a ver qué sucede y cómo nos va con este proyecto Jeep JK para dos puertas 2010. Bueno, mis amigos, y aquí me despido de este pequeño video por tercera o cuarta vez. Repito, una pena que no pude hacer lo que yo quería hacer, que era pasar por la pista, pero ya no voy a poder hacerlo porque la próxima vez que ustedes van a ver este Jeep va a estar totalmente desmantelado completo y lo más seguro voy a hacer, como les dije, un video de todo lo que es el body afuera, que lo voy a hacer completo. Voy a hacer una segunda etapa que va a ser todo por debajo, incluyendo la parte del motor y ya al final el vehículo terminado. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan los cambios que va a tener este vehículo. Acuérdense que les dije que ya tenemos un video en la descripción de este video. Les voy a dejar el link para que puedan ver cuándo se compró, para que puedan ver la primera vez de este Jeep en la casa del dueño. Y ahora lo van a ver, ya aquí lo están viendo, en Sidra, en el barrio Ceiba, donde es mi tienda, frente a mi tienda, aquí. Y no se olviden de suscribirse al canal para que puedan ver los demás videos. Vuelvo y les repito, creo que van a ser unos tres videos más hasta la hora que termine este Jeep. Cuídense gente y estén bien pendientes a los videos de Guardi of Row. Bueno, y una ñapita y como bajando bajan hasta las calabazas, nos tiramos por la parte mala, olvídate de eso. Gracias. 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 Gracias.